Música Após fordica Deportes y el centro hace Julio Aguilar y lo busca el oveja GOOOOOOOL lleva el bulo oveja y termina empatando este partido decíamos lo tenía que empatar antes de los segundos 45 minutos casi 43 ¡Gracias! 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 Pero está mejor, se lo nota Jorge Newberry, mejor físicamente, más contundente. Nuevamente va, pondrá el quinto, pelota bárbara para el ovejado. ¡Álvaro! ¡Gracias! 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 La solidaridad pura del moicano ante el oveja Álvarez. Y qué buena actitud la del oveja Álvarez, ¿no? Abrazar a un niño, festejar y compartir esa alegría dentro de un campo de juego cuando culminan en los ocho minutos... ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo canales? ¡Gracias! ¡F taperos! ¡Gracias! 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 Buscando a los Reynoso Va el tucu-tucu Está la tucu-tucu Lo busca la oveca ¡Se para para el partido! ¡Garró como venía! En la zona pasiva donde no hay que perdonar La metió en el centro medio del arco Pero no importa ¡Infló la red! Y Lillanes y tres defensores ya Jugado en ataque el equipo ¡Ay para que viene el razón! ¡Para que viene el razón! ¡Pero está acá! Alan González rebotado en el centro Como venía el Teci No era para dejarlo pasar La dejó pasar el juez Y sigue la pelota para Diego ¡Viva! ¡Viva que no va a la costa! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La importancia que sentimos de patear al arco en vocal. Al poner revés en el cerebro, en revés en el gole, y un le tuvo dos situaciones, y las dos que le habían visto bien esclare, nos dio el golpe para patear bien. Así es, amigo Castolli, así es. El rechazo temático del arco en vocal. Sigue en paradito adelante de la línea, el número 6, Andrada, es otro. El número 6, Andrada, es otro. Llega muy bien, Este es el performance, y el bloque, de acción de Bologna. El rechazo temático. ¡Llega muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!